¡Hasta ya de criticar a la señora presidenta de la Comunidad de Madrid! Ella encarna todos los valores contestatarios que tú has ido perdiendo, según sumadas años y ceros en tu nómina. Isabel Díaz Ayuso no se arruga ante nadie ni ante nada, porque con ese espíritu rebelde e inconformista, no sólo se atreve a alzar su voz contra el gobierno, también para entonar esta bella canción. Aquí va una nueva entrega de El Intermedio Records. Yo, yo, soy rebelde, porque siempre sin razón, que me ha dado todo aquello que vendí, y me quedo solamente en comprensión. Y quisiera ser como el niño aquí, como el hombre aquí, que es feliz, y soñar, y vivir, y sentir solo amor. Oh, sí, ella es rebelde porque el mundo le ha hecho así. Qué pena que se vaya a cerrar el ocio nocturno de Madrid, porque Ayuso podría petarlo en los karaoke. No, 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 no ¡Gracias!